Y estamos en Zapatero, Perú Mi papito, mi mamita Este video va a salir por YouTube Carito Hola Carito Hola tío Hola Ivanchi Este es el Iván, que está moqueando La Cami Y el Manuelito Aquí estamos gozando Gozando de aquí Del calorcito Pasándola linda Y aquí yo La más linda de todas Vamos a apuntar al hijo de mi timón Por favor, acercando la cámara